La próxima semana sesionaría la legislatura provincial y entre alguna de las temáticas a analizar es la prórroga de la emergencia en el ámbito de la seguridad. Está en pleno trámite para la prórroga de la misma, es lo que se va a pedir desde el Poder Ejecutivo en razón de que estamos en tiempo. Y prorrogarlo porque en realidad, más allá de pensar en la emergencia, lo que estamos pretendiendo es utilizar de la mejor manera los recursos disponibles, en particular los económicos, ¿no es cierto?, porque ello nos facilita un procedimiento más rápido y más ágil para la obtención de la adquisición que hagamos. Entonces en ese sentido es por lo cual optamos de pedir que se continúe, ¿no es cierto?, que se prorrogue, vamos a decir, la ley de emergencia por otros dos años más. Con la orientación que nos ha dado el señor Gobernador, hemos trazado nuestro plan de seguridad y justamente en esa orientación y en esa exigencia que nos impone el Gobernador, nosotros queremos, en cuanto a la policía, queremos una policía muy abierta, muy comunicativa y en diálogo permanente con la sociedad porque queremos tener esa integración, esa participación y donde está el problema, trabajar con la sociedad, con los organismos que tengan asiento en el lugar y juntos poder resolver el problema, atenderlos entre todos, no esperar que el Estado resuelva todo, no esperar que la policía nos atienda, nos reciba y nos resuelva el problema, no. Nosotros pretendemos con la sociedad y los organismos del Estado resolver el problema juntos.